Quiero comenzar explicándoles las diferencias entre Will y Going To. ¿Por qué Will y Going To? Porque eso fue un pequeño video, un pequeño video en un pequeño comentario que me dejaron en las preguntas que hice ayer, sí, ayer. Y la persona quería saber cuáles eran las diferencias entre Will y Going To. Es muy importante entender que el Will y Going To son cosas que quieres hacer en futuro, cosas que vas a decir en futuro. Muchas personas se confunden y creen que el Will es un verbo, pero no es un verbo, un modo auxiliar. En español, básicamente, es castellano, ¿ok? Es cuando nosotros decimos voy a, utilizamos la palabra voy, ¿ok? Yo sigo tantas páginas sobre el inglés que mi hija me dice que no es bueno porque sería saturada para aprender. Es verdad, es verdad, yo siempre recomiendo que estudien 45 minutos o una hora, de hecho mis clases son de una hora nada más. Y luego pausar, descansar un poco. Pero todos los días siempre hay que tener contacto con el inglés, ¿ok? Eso lo hace más dinámico y no lo hace tan boring o fastidioso de estar todo el tiempo practicando o practicando, ¿no? Siempre tienes que hacer cosas que las lleves hacia el inglés. Como di mis ejemplos, si voy a ir al baño, bueno, me siento en el baño, estoy ahí, ¿qué? 20 minutos que me... Que estoy siempre en el baño. Puedo practicar inglés con las cosas que veo, las acciones que hago en el baño. Si voy a manejar, pongo música en inglés, estar siempre en contacto con el inglés. Bueno, regresando al tema, el will es un auxiliar, ¿ok? Y se utiliza para expresar una decisión. Fíjense la diferencia entre el will y el going to, como yo las voy a explicar. Yo siempre digo que el will y el going to son futuros, cosas que queremos hacer en futuro. Pero tienen cierta diferencia. Y esa cierta diferencia es que cuando no tienes cosas planificadas o son decisiones verbales que tomas, nos vamos con will. Pero si yo tengo algo planificado que sí o sí se va a dar o se tiene que dar, yo utilizo going to. ¿Ok? Claro, hasta allí, tus clases son costosas. No, para nada. Súper económica. Y puedes pagar por mensualidades. Tengo cursos intermedios que las personas, cursos intermedios y club de conversación, las personas están un mes, luego pausan, luego otro mes y así van. ¿Qué dice? ¿Cómo asegurar? ¿Cómo asegurar? I don't get that. Greetings from Peru. Ok. Fíjense. Ah, Lucimar. Ah, Lucimar es la Miss Venezuela. Para mí ella es mi Miss Venezuela. Bueno, entonces volvamos con el will. ¿Ok? Con el will son cosas, a ver, son cosas que queremos expresar o decisiones que queremos expresar. Y también para hacer predicciones. ¿Ok? Entonces, yo voy a dar varios ejemplos y ustedes me van a decir si los entienden. ¿Ok? Recuerden como dije, el will es un auxiliar. ¿Ok? El will siempre va a ir acompañado de un verbo en su forma normal, en su forma base. No va a tener ni cambios al futuro, ni cambios al presente, ni cambios al no sé qué, ni cambios al productorio, todos los cambios que hay en inglés. No. Va en su forma base, como es el. ¿Ok? Frases que también he utilizado en Miss Reels. Por ejemplo, I will help you. Help. Ayudar. Aquí tienen I will help you. Estamos hablando de futuro, una decisión que tomaste en ese momento. Digo, ok, tomorrow I will help you. Pero fíjense, tomorrow I will help you, una decisión que yo estoy tomando, pero no es seguro. Puede que no vaya, puede que no te ayude, puede que pase cualquier otra cosa y no te pueda ayudar. Entonces, por eso digo que el will es cuando tú dices, sí, sí, sí voy, sí va, pero no es seguro. No es planificado. A, con diferencia a, el going to, si tú tienes un vuelo mañana, tú no vas a perder ese vuelo. Si tú tienes un vuelo para Uruguay, tú no vas a perder ese vuelo. Un vuelo para República Dominicana, tú no puedes perder ese vuelo. Entonces, yo no voy a decir, I will travel tomorrow. Yo tengo que decir, I'm going to travel tomorrow. Entonces, es un plan, es algo planificado, es algo seguro. Yo me voy con el going to. ¿Ok? Veamos. Escuchen estos ejemplos. I will help you with these bags. Si tú estás en un supermercado, yo te voy a ayudar, te voy a ayudar, fíjense la traducción que yo hago, te voy a ayudar con estas bolsas. I will help you with these bags. ¿Ok? Bolsas. Bags. Esa es la pronunciación de bolsa. Bags. Entendido. Entendido. Muy bien. Entendido. Entonces, estás tomando una decisión en ese momento. ¿Ok? Y vas a decir, si estás en el trabajo y tienes que mandar un reporte. ¿Ok? Mira la diferencia entre los reportes que tenemos que mandar. Te llamó el jefe. O se para el jefe al frente tuyo. Y te dice, tienes que enviarme el reporte por tal cosa, tal cosa, tal cosa. Tú dices, ok, si tú dices, I will send the report, I will send the report, I will send the report. Es una decisión que estás tomando allí, pero no estás seguro si lo vas a mandar y no está planificado si lo vas a mandar. I will send the report. ¿Ok? Pero, mis amores, si eso es algo que tienen que mandar inmediatamente, ustedes vayan a decir, alright, yeah, I'm going to send the report. I'm going to send the report. Ok, lo pueden decir un poco más rápido, lo pueden decir con un poco más de decisión. Ok, yes. Yeah, yeah. No necesariamente tienen que verse súper cuadrados. Yes, I'm going to send the report. No, no, no. Yeah, yeah, alright. Yes, I'm going to send the report right now. Pueden agregar frases como right now. I'm going to book a flight to Miami. Ok, I'm going to book a flight to Miami. Muy bien, eso es una decisión que tienes acá. I'm going to book. Ok, recuerden esto, la palabra book no es libro. Ok, la palabra book en términos de aeropuerto, en términos de travel agencies, en términos de viajar, reservaciones. Eso es lo que significa I'm going to book. No es, yo voy a un libro. No, yo voy a reservar. I'm going to book a flight to Miami. Sergio Arteaga 90 dice, I will send the information. Ok, I will send the information. Ahí estás diciéndolo como que lo vas a enviar, pero no sabes si es seguro. I'm going to take classes with you. Ok, soy Nessie. I'm going to take classes with you. Perfecto. Es algo que tienes planificado. I'm going to send the report. Very good. Arevalo, Angela. Angela. I'm going to send the report. Perfecto. ¿Qué dice? A favor del grupo de WhatsApp. Bueno, mi amor, estos comentarios van volando. Me perdí con los de los comentarios de WhatsApp. No entendí eso. Hagan el grupo y pasen el link. I'm going to car tomorrow. Ok. Yo voy a carro mañana. Yo voy a auto mañana. Yo voy a automóvil mañana. No se entendió un poquito ese comentario. ¿Cómo saber el costo del curso de inglés? Bueno, en mi link, en mi perfil, dale el link que tengo allí. Te va a direccionar directamente a WhatsApp Business y ahí te mando toda la información. Jesús Leo bought a badge. Oh my God, thank you. Thank you very much. Cuando puedes dar una clase con el verb get. Ok. Aquí voy a ir anotando. Cualquier cosa que ustedes quieran que yo dé clase, escríbanme que yo los voy a ir anotando aquí porque... Eso es lo bonito del inglés. Tiene mucho, mucho contenido. I'm going to play tennis tomorrow with my friends. Perfecto. Súper esa frase. Muy bien, porque ya es algo planificado que vas a jugar tenis con tus compañeros mañana. I'm going to take a shower right now. Uh, ok. Bueno, si está planificado que te vas a bañar ahorita, perfecto. I'm going to cook a cake tomorrow. Perfecto. Eh, I'm going to take classes with you. Very good. Eres genial. I'm going to the doctor right now. Kitty Peralta. Right now? O sea, si mañana, por ejemplo, mañana, pas a mañana, si tú vas al médico y es algo planificado, es una reservación, una appointment que ya tienes planificada y no puede faltar porque sabemos cómo son las citas médicas y todo acá en los Estados Unidos. Si es algo planificado, sí. I'm going to the doctor tomorrow. Ok? Eso está perfecto. I'm going to the delivery Uber tomorrow. Muy bien. Yo, yo cambiaría el Uber delivery. I'm going to Uber. Porque ya Uber se sobreentiende como un verbo también en este, en este mundo, en este 2022 que estamos, que el inglés está tan flexible que podemos decir I'm going to Uber. O puedes decir I'm going to do Uber. I'm going to deliver. Ok? Son otras frases que también puedes utilizar. I will form, ah, I will try to eat healthy. Ok, Chabelita 2020. Este es un ejemplo perfecto con el will. Ok, porque no es seguro, no está planificado que ella va a comer saludable porque a veces podemos comer, podemos, tú sabes, tener unos dobles por ahí y I will es una decisión que tomo en ese momento pero puede que mañana cambie. I'm going to the cinema tomorrow. Muy bien, excelente, excelente frase. Ok, el verbo could. Bueno, el could no es un verbo, ok? Es un verbo, bueno, sí, es un verbo modal, pero es más que todo de modales, ok? Que significa podrías. No, no, no se trabaja como verbo, verbo, verbo como tal, ok? I'm going to sleep after seeing your Instagram live. Perfecto, por favor, una clase dedicada a... Se fue. ¿Y qué diferencia hay con willy shawl? Ok, la diferencia con willy shawl, el will se utiliza más que todo para frases que incluso hay una contracción, ok? Que es I' ll y se pronuncia al, ok? Luego va siguiente al verbo, pero shawl es muy parecido al should, ok? Recuerden también que en inglés está el inglés británico y el inglés americano, entonces muchos se trabajan con el should, sobre todo el americano y el shall, es casi lo mismo, es un deberías, que pero significa lo mismo. I'm going to travel, I'm going to travel Panama tomorrow. Ok, antes del Panama faltó agregar la palabra to. I'm going to travel to Panama tomorrow. ¿Qué es el to? Ese to se utiliza como un direccionamiento, ok? A o hacia. Ok, sí, esto ya también lo preguntaron, el in, on, at. Voy a tratar de sacar un tiempito también para darles una clase del in, on, at. Aunque pueden ver también mi reel sobre el in, on, at, que también tiene examen. Entonces, yo recomiendo primero ver el video del in, on, at, que es un reel, una clase. Te explico cuándo se utiliza el in, el on, y el at, que siempre es desde lo más específico hasta lo menos específico. Y luego ves, haces el examen, que está super cool. Bien, recuerden algo también importante en el will. El will también tiene su versión negativa, ok? Su versión negativa que es el want. Muchas personas no lo conocen, pero en inglés tú puedes decir, I will. Por ejemplo, I will eat pizza tomorrow. Yo voy a comer pizza mañana. Es algo que estoy diciendo ahorita, es una decisión que estoy diciendo ahorita. No es que está planificado, aunque me encanta la pizza y soy fan de la pizza. Pero, si yo quiero convertirlo en una versión negativa, yo utilizo, I will not eat pizza tomorrow. Pero ese I will not se convierte también en un want. Que lo voy a escribir acá en los comentarios. Want. Ok? Ahí se fue. ¿Será que lo puedo opinear? Sí, ahí está. Ok? Ese want que ustedes están viendo allí en mi comentario es la versión negativa del no voy en futuro, ok? Muchas personas no lo conocen. Es lo mismo que decir I will not. Pero a veces el I will not se convierte tan largo, o sea, es tan largo, que puedes decir incluso I want. Ok? Es muy importante también entender que en inglés hay muchas letras que son mudas, no tienen sonido. Y yo a veces recomiendo que el want, fíjense como lo acabo de pronunciar, want. Yo no dije la T al final. Acá acaban de comentar, I won't buy a pizza in the next two minutes. Ok, I won't, fíjense, yo no digo I want, yo digo I won't buy, I won't buy, I won't buy. Si yo quiero decir, no voy a comer, I won't eat, I won't eat, I won't eat. Que no es necesario marcar tanto esa T que tiene el want. Um, I will eat healthy tomorrow, but I won't eat healthy day after tomorrow. Oh my God, Nessie. Ok, Nessie acaba de dar un ejemplo perfecto. Yo voy a comer saludable mañana. Healthy, ok? Healthy. Ahí tiene la palabra healthy. Ok, la palabra healthy tiene un TH. Y yo ya he recomendado varias veces por mis Instagram Reels en mis clases que el TH se tiene que trabajar, presten atención a esto, se tiene que utilizar la pronunciación de la Z, fíjense, Z, perdón, pero bien marcada. Z, como decir manzana, zorro, Z, zapato. Ok, nosotros en español no utilizamos esa Z, ok? Tanto como los españoles. Pero, si ustedes dicen healthy, es muy fácil el ejercicio, colocar la lengua detrás de los dientes y soplar healthy, ok? Thank, thanks, thank you, healthy, ok? Esa pronunciación es muy buena, porque te ayuda a ti a pronunciar la TH en inglés mucho más fácil. Porque fíjense que también los franceses se les hace muy difícil decir el thank you y por eso dicen thank you. No digan thank you. Ya dejen de decir thank you. No digan thank you. Ya dejen de decir thank you. Utilicen el thank, fa, fe, fi, zo, fu. Ok? Esa es la pronunciación dependiendo de la vocal que tenga al lado. ¿Qué diferencias hay entre I'm going y I will? Tengo entendido... Se me fue. A ver. Tengo entendido que se puede hablar de futuro. No sé si que will se hable de un futuro menos inmediato. Sí, bueno. La única diferencia que yo como profesor siempre se los recomiendo y entenderlo de esta forma es que el will es cuando no tienes algo planificado y el going to es cuando tienes algo muy planificado. I won't work the next month. Perfecto. No voy a trabajar el próximo mes. Hola, ¿se puede hacer un video de cómo tengo que hablar en el momento del viaje en el aeropuerto y dentro del avión? Real, estando en el avión y fuera del avión y en el counter. Ok. En el avión. Ya, déjame ver cuánto de batería. Tengo 12% de batería, así que déjenme un segundo que yo voy a buscar. Mi cargador. Lo voy a conectar aquí para poder seguir esta clase. Ok. Don't go. Stay there. Ok. Listo. I'm back. Ok. Sí, acabo de ver una... Claro, sí. Yo iba a buscar mi cargador. Fíjense que no era algo planificado que tenía. Yo pude hablar una decisión que tomé en ese momento y pude haber dicho... Wait one second. I will get my charger. I will look for my charger. I will get my charger. Ok. Vocabulario para romper el hielo en el parque de niños. Interesante. Parque de niños. Bueno, siempre romper el hielo es bastante difícil para todas las personas. Ya sea hablando inglés, español, lo que sea. Pero yo diría algo como... Bien gringo. Bien gringo. Si estás aquí en los Estados Unidos, obviamente. Si te llegan a responder... Oh, very good. ¿Y tú? Very good. Y empezar a decir cosas que conecten con tu niño. Ok. Cosas que conecten con tu niño. Así como que... I needed to go to the park because my kid needed to relax and to burn calories. Burn calories. Ok. Eso lo pueden utilizar mucho en inglés. ¿Se puede aprender inglés a los cuarenta? Uh, claro que sí. ¿Quién dijo que no? ¿Podrías explicar de nuevo el uso del want? Ok. El uso del want es básicamente la negación del will. Si tú vas a hacer algo en futuro y quieres decir will. Y si quieres decir... Por ejemplo, si quieres decir I will work tomorrow. Ok. Pero si tú no quieres ir a trabajar mañana, tú dices I won't work tomorrow. Es lo mismo, solo que cambias el will, que es el afirmativo, lo cambias por want. ¿Ok? Ok. Vamos a pasar ahora con el going to. ¿Ok? ¿Qué dudas tienen con el going to? El going to. Ok. El going to se utiliza, como ya les mencioné, en cosas que tengo planificadas. ¿Un real de can I have? Can I have. Real de can I have. Can I have. Bueno, yo hice un real hace un par de semanas, creo que yo un mes, cuando fui a Starbucks, que soy fan de Starbucks, y utilizo bastante vocabulario informal, que es el can I have. ¿Ok? Can I have. Um, pero es un vocabulario informal que además lo pueden trabajar con el please. Can I have, can I have a, can I have a, can I have a large, can I have a venti cappuccino, please. Y al final se lo agregan. Um, ok. Going to, para formar futuros, ¿ok? Debes tener presente, y es obligatorio que se use el verbo be. Ya yo sé que van a decir todo, ay, el verbo to be, que que fastidio, no puede ser. El verbo to be me ha dado tanto dolor de cabeza. No, señores, eh, la verdad es que es bastante sencillo. Yo voy a hacer un pequeño reel luego sobre el verbo to be. De hecho, creo que ya lo hice. Sí, yo lo hice. I am, you are, she is, he is, it is, we are, they are. Sí, ya lo hice. Um, ¿hay alguna forma negativa del going to? Por supuesto. En inglés siempre hay un estándar. O, o, sí, vamos a llamarlo estándar. Siempre está el afirmativo, el negativo, el pregunta, el pregunta para responder corto y el pregunta para responder largo. Ya voy con eso. ¿Tus clases son online? Sí, por ahora son online. Buenas noches, profesor Jesús. En, está, estando en Estados Unidos, ¿a cuánto tiempo puedo conseguir un nivel C1 de inglés? Mmm, interesante pregunta. ¿Conmigo? Um, a ver, five months, cinco meses. Es muy rápido. Yo siempre doy técnicas y, y recomendaciones y consejos muy rápido. Y mi mayor consejo siempre es, hagan que el inglés sea su mejor amigo. No lo odien. Olviden el pasado que en el colegio los mandaron a aprenderse cuántos verbos, etcétera, etcétera, etcétera. Olviden eso, eso ya pasó. Apréndanselo ahora que ahora es algo que, um, es una inversión para ustedes. Y con nosotros, bueno, en cinco meses básicamente lo puedes tener. Y como siempre digo, tengo cursos básicos, elementales, intermedios y avanzados. De hecho, tengo un club, un club de conversación donde, eh, donde practicamos en inglés, totalmente en inglés, sobre temas, diferentes temas. Um, tips para memorizar las palabras. Hermana, repítalo hasta que se canse. Repítalo hasta que se canse, hasta que se canse. Um, un ejemplo. Parking lot. Parking lot. Parking lot. Parking lot. Parking, parking, parking lot. Parking lot. Parking lot. Lo vas a aprender súper rápido Me gusta cómo explicas bendiciones Thank you very much Lo hago con mucho amor, de verdad Muy bien, vamos entonces con el going to ¿Ok? Recuerden Recuerden que el going to se utiliza siempre Cuando tengas algo planificado ¿Ok? Eso no quiere decir que yo Ay, tengo algo planificado Me voy con el going to No tengo nada planificado, una decisión, me voy con el will No, o sea, si tú utilizas will, perfecto Si utilizas going to, perfecto Los dos están bien Que no es que se van a volver locos ahí a decir No, es que el teacher Jesús dijo que el going to es para esto Y el will es para esto No, o sea, los dos los pueden utilizar De hecho, yo cuando hago mis reel Digo, ya dejen de decir tanto ¿Ok? Por ejemplo, mi video que llegó a dos millones de reproducciones Ya dejen de decir tanto me too Porque muchas personas dicen Ay, me too, ay, me too Y ahí se quedan Por ejemplo, la persona que me preguntó sobre el parque ¿Te llegan a decir algo? Me too Y no vas a decir más nada durante toda la conversación Siempre hay que avanzar Siempre hay que tener otro contenido Y otras frases Me gusta tu dinámica Voy a intentar aprender inglés contigo Súper Ve todos mis reels Practicalos Ponlos así a reproducir siempre todo Ajá Entonces vamos con algunos ejemplos con el going to Escriban en los comentarios A ver Se los voy a corregir Ok Vamos a ver cómo están Vamos a ver cómo están con el going to Otras alternativas para no decir I'm fine Thanks, por favor Otras alternativas para no decir I'm fine I'm doing great I'm doing great Ok, going to Verbo ING No Creo que estás confundido con el present continuous I'm going to the movies Muy bien Fíjense algo Este ejemplo que acabo de colocar acá ¿Quién es esta persona? Milan Milan 11 I'm going to the movies Normalmente debería decir I'm going to the theater Teatro I'm going to the cinema Que es el lugar exacto donde se dan las películas Porque en español decir voy a las películas I'm sorry, what? ¿Cómo que vas a las películas? ¿Será que vas al cine? Ok, porque por ahí están los sarcásticos también Entonces actualmente el inglés está bastante flexible Que puedes decir I'm going to the movies Perfecto, mal cine Eso es una frase perfecta Ok Acabo de ver aquí un comentario que dice I'm going to work next week Fíjense algo Soy Lorena09 Tu frase está 95% bien Pero le falta algo Yo dije que el going to se tiene que trabajar con el verbo to be Después de tu pronombre que es I Tú tienes que agregar el I'm going to Es un error decir I going to O she going to No, lo correcto es decir I'm Perdón, I'm o I am O she is o she's con sus contracciones A eso me refería con el verbo be Te digo hace poco y le puse la campanita porque siempre es bueno practicar excelente contenido Y me haces reír igual porque lo haces cómico Que bien, felicitaciones Thank you, Paola Pérez Ok I'm going to practice Since tomorrow your class I love it This is correct I'm going to practice since tomorrow your class No, no está incorrecto I'm going to Argentina the next week Perfecto I'm going to work Ven, ahí está recibe el piso 00 I am going Ese I am lo puedes hacer con una contracción y dices am I'm going to visit my girlfriend tomorrow Muy bien, Gael Es algo planificado que tienes, utilizas am I'm going to have a light dinner Perfecta la frase I'm going to study with my son right now Perfectísima la frase Love you and I'm really proud of you Ay, mi esposo Baby, thank you Bueno, ahí el teacher los va a ayudar también con los comentarios Ok Porque ciertamente estamos cometiendo algunos errores que están allí Que estoy viendo I'm going to work tomorrow with my husband Muy bien Es algo planificado, utilizó el verbo to be Perfecto I'm going to work tomorrow in the lake Ok Tomorrow I'm going to train at the gym Upper body Ok Vamos ahora con estos adverbios de frecuencia Que en este caso dijo tomorrow Yo prefiero que digas I'm going tomorrow Que tomorrow I'm going Porque es como una traducción literal de mañana voy Entonces en inglés se tiene que hacer al revés I'm going to search your information to start classes with you Perfectísimo I'll be here I'm going to help you I'm going to go I'm going to watch Netflix with you I'm going to watch Netflix with you Oh, claro With me ¿Cuál? ¿Cuál película? Bueno, esa frase la podemos utilizar también con tu pareja Tu esposo No sé quién será Pero sí I'm going to watch Netflix with you Porque es algo planificado que tengo Utilizo el I'm perfecto Irama Guerrero I'm going to buy some clothes Otra vez estamos cometiendo el error No es I Sino I'm How I am ¿Ok? Si quiero un going to en negativo ¿Cómo debo hacerlo? Ok, vamos con esto Es súper difícil Es una cosa dificilísima que es súper complicada de decir en inglés No, no es difícil Es bastante fácil Fíjense algo Miren este ejemplo I'm going to the cinema tomorrow I'm going tomorrow to the cinema Pero si yo quiero decir yo no voy mañana al cine Yo le agrego la palabra not N-O-T Que se pronuncia con A Not Entonces usted dice I'm not She's not He's not It's not We're not They're not Después de tu pronombre Con su verbo to be Tú agregas el not Y después el going to Es muy fácil Es muy sencillo ¿Ven que es súper fácil? Exacto A ver El va con not Es muy sencillo Por eso yo digo que el inglés es tan fácil como eso A ver Aquí dice Lorena Torres I'm not going to the store Perfecto Antes del going to Agregó al not Y ya lo hace en negación I'm not going to the gym No baja el gimnasio Perfecto I'm not going to travel next year Ay, ¿por qué? Viaja Si viajar es rico Ok Ahí tienen entonces la explicación Recuerden Will Decisión normal Lo puedo decir Si quiero hablar en futuro Pero si lo quiero decir en negación Me voy con el want Que lo tengo al pineado También puedo utilizar El will not El going to Ok Es algo planificado I'm not going to the beach Perfecta la frase I'm not going to the beach No voy a la playa I'm not going to the cinema Perfecto I am going to exercise at night Muy bien Very good Excelente Excelente respuesta I am not going Agh, se fue I am not going to work today I'm not going to school tomorrow I am not going Se fue I'm not going to work Ya va Va muy rápido Uso del will going to En pregunta Ok Vamos con esto en pregunta Ajá Ya que me lo están preguntando Por ejemplo Es bastante sencillo Ok No sé si lo puedo hacer yo aquí en mi Vamos tu pelo Aparente si volvamos a going to En que bella Thank you Ok En preguntas Fíjense la frase Si yo digo I will go to the beach Recuerden que el will Es una decisión que estoy tomando No está planificado Ok Pero si yo lo quiero hacer En pregunta Yo cambio el will de primero Y mi pronombre de segundo Ok Por ejemplo Will I go to the beach? Y siempre tengo que hacer una entonación Al final así como que De pregunta Ok You will study tomorrow You will study tomorrow ¿Cómo lo convierto? Ajá Ahora sí Escriban en los comentarios ¿Cómo convierto yo? I will You will study tomorrow En pregunta You will study tomorrow En pregunta I'm not going to the shopping Perfecto La frase Ajá Muy bien Milán Sí Eleven Twenty four Will you study tomorrow? Perfecto Will you study tomorrow? Abner I am Flores Will you study tomorrow? Ahí cae como una uno Con a Lali Will you study tomorrow? I am not going to the gym Will you study tomorrow? Ben Lo mismo que están haciendo en este momento Del will you Will you Study tomorrow? Ese you lo pueden convertir en cualquier pronombre Will she Will he Will they Will we Will I Cuando te haces preguntas a tú mismo Will I study tomorrow? Will she study tomorrow? Will they study tomorrow? De esta forma Se hace la pregunta En inglés Will you study tomorrow? Papitas fritas Oh my god Papitas fritas con ketchup Woohoo Woohoo Me encanta ese nombre Will you work this weekend? Muy bien Ok Aquí estamos cambiando Entonces Estamos cambiando Entonces Las frases Ok Ya nos Ya nos Ya nos Vamos del Will you study tomorrow? Pero si tú quieres La persona del parque Quiere preguntarle a la chica Um O a la persona con la que esté Que si va a venir El sábado Por ejemplo Will you Come on Saturday? Will you Come on Saturday? Saturday Un acento neutro También puedes decir Saturday Saturday Ok Will you come on Saturday? Y siempre hacerlo en pregunta Ok Will you come on Saturday? Oh yes Ok Good See you on Saturday Ok Entonces Will you Will you cook the breakfast? Perfecto ¿Cómo se utilizaría el I'm gonna? Ok Luego Fíjense algo El En el En el reel que publiqué Al mediodía Expliqué la pronunciación Del going to Ok El going to Se puede utilizar Sí Y también puedes decir Gana Gana Un ejemplo I'm gonna work tomorrow I'm gonna work tomorrow I'm gonna work tomorrow Estoy cambiando el going to Por el gonna Que es una Contracción Bastante informal En los Estados Unidos Y aquí los tengo Por ejemplo El going to Se convierte en gonna Eso no quiere decir Que no pueda decir Going to y gonna Los dos lo pueden decir El got Got to Se convierte en gotta Want to Se convierte en wanna Let me Let me Let me Por ejemplo Si están en un restaurante Un ejemplo Si están en un restaurante Y la persona Necesita Una 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 cuchara O un cubierto Una servilleta Ok Pueden decir la frase Let me get you Let me get you Let me get you a fork Let me get you a spoon Let me get you a napkin Let me Let me Ok Es como decir Hey Déjame buscarte Déjame buscarte una cuchara Déjame buscarte una servilleta Ok I'm gonna go Gael Dimitri Perfecto I'm gonna go Cuando te vas Ok Bye everyone I'm gonna go Lo utilizas también Marivita Vila Started following you Thank you for following me María Guerrera 1376 Started following you Thank you for following me Bien Entonces A ver Esta frase me gustó bastante Porque dice I'm not going to waste my money I'm not going to waste my money If I win the lottery Lottery ¿Sabían esa pronunciación? Lottery O lottery Como quieran llamarlo también La pronunciación cambia Chris Perdomo Hola Hello Llegaste tarde a clase Te voy a poner un negativo Ok Bueno Entonces allí tienen No sé si tengan alguna otra duda Marica Janice38 Mi primera clase Me encanta Sí La verdad es que En los Reels Uno no puede hablar tanto Entonces por eso Estaré haciendo Algunos Live Para que ustedes se conecten Practiquen conmigo Repasen Repitan siempre las frases Que yo estoy diciendo Muchas personas me escriben En los comentarios Que hablo muy rápido Pero recuerden que es un Reel Que no puede durar Más de un minuto O un minuto treinta Entonces tengo que hacer La clase Imagínense Hacer una clase de dos horas En un Reel de un minuto Eso es muy difícil Entonces Si hablo muy rápido Vean el video 500 veces Y repitanlo 500 veces No tan continuo Ok Esa es mi recomendación Vean el Reel Practiquen Ok Veinticinco minutos Voy a repetir la frase Que dice el teacher Ok Una, dos, tres, cuatro Uy no me salió tan como él Pero recuerden Si no les sale Como yo Desarrollen su propio acento Ok La rengifo Bought a batch Oh my god What is this? What are batches? Batches Bought a batch ¿Cómo que batch? Un corazón Oh thank you Eso es desde Chile Traducción De real Oh Eso es algo que crearon En inglés Se dice real Eso es como A ver en Chile Ayuya No tiene traducción Ayuya Sí O sea son ¿Ah? Real Por ahí dicen real 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 Do you think Real is real? Ah es una versión para eso Bueno ahí tienen una tarea Investiguen qué significa real ¿Por qué se creó real? ¿De dónde se originó el real? ¿Cómo se pronuncia real? Mentira Ah gracias por tus clases A ver aquí tengo unas preguntas A ver por cierto Ayuya ¿Qué es Ayuya? Ayuya es una especie de pan De bread En Chile ¿Tú eres chileno? No I'm Venezuelan No soy chileno O sea viví en Chile Five years Cinco años Cinco años Me salió ahorita El oriental Cinco años Jesús Zalandi He's gonna teach you Like no one else Ronald Oh my god Ronald Welcome back My friend Oh my god Thank you Thank you for the recommendations Arnaldo Mendoza dice Yo soy chileno Ayuya es un pan redondo Correcto Deja yuyo Porque a mí me gustaba mucho La yuyo de estando en Chile Y es un nombre Un nombre que está Y no se puede No se puede traducir Queda así Caraqueño ¿De qué parte de Venezuela eres? No Yo no soy de Caracas Yo viajé a Caracas muchos años Porque yo he practicado natación Pero Yo soy del Tigre Estaba en Swat Aunque muchas personas creen que yo soy No sé De Tailandia Filipinas Y por allá Por allá por Marraqueta A ver Marraqueta Marraqueta Aparte tiene esa R típica de nosotros Latino Marraqueta ¿Cómo dice un gringo? Marraqueta No tiene translation Ok Veamos las preguntas que tengo acá Dice Will you start it tomorrow The three stones Ah perfecto Hola Jesús Yo no sé nada de inglés Pero a veces lo veo en Instagram Y veo que lo haces divertido Thank you very much Esa es la idea Esa es la idea Yo soy de Caguay Estado de Aragua Tenías una academia En el estado de Swat Y Zalandas Corporation Si Esa misma ¿Cuándo es la próxima clase? La próxima clase I have no idea I love I have no idea Por cierto Abrazos Saludos para ti This is my first class teacher And I love the methodology Thank you very much How are you? Great I'm doing great ¿Cuánto tiempo se toma Para aprender inglés? Es un temito que Depende O sea yo siempre digo Que los cursos de inglés Depende de la emoción Que le des De la práctica que tengas Yo puedo demostrarte Toda mi experiencia Sacar todo lo que tengo aquí Todo lo aprendido Pero si no lo practicas No estás en contacto con el inglés Se va a hacer mucho más lento Y mi recomendación es eso Siempre estar en contacto con el inglés Siempre Salgan Practiquen Hablen en inglés Por ejemplo Yo cuando hace poquito Ah por cierto Voy a sacar un reel Del veterinario Acá que tuve que llevar A mi perrita Y a mi me hablan en español Porque ellos son cubanos Y yo hablo en inglés Todo Todo Siempre me dicen Tú no hablas inglés Y yo Yeah Pero I prefer inglés It's easier Entonces Eso es lo que yo Bueno y también ser un poquito Nerdo también Con el inglés O sea estar como Siempre consciente de eso Llevo cinco años en Estados Unidos Y no hablo en inglés Se me hace difícil Bueno I'm here to help you If you want Exacto Si no le pones corazón Exacto Si no le pones corazón Y dejar de decir Es que no Es que es muy difícil Es que pasé mucho trauma Cuando estás en el colegio Y empezar con Y activar esa negación Entonces No es el momento Para aprenderlo Cuando te sientas Capacitado De decir Ok Tengo el tiempo Tengo el dinero Estoy estable Ok Ahora sí Vamos a aprender inglés Y no voy a comenzar A decir No es demasiado difícil No es que yo no puedo Es que la pronunciación No es igual a la del profesor Recuerden Desarrollen sus propias pronunciaciones Y si son shy Ana Santana I'm shy Yo era shy Muy shy Shy Es tímido Y fíjense ahora como estoy He quedado encantada Con tu lado Que estaré siempre aquí Te amé tanto temas Pero Viendo bien Es fácil Solo es práctica Se fue Ok Vamos a hacer Un pequeño repaso Recuerden El will Se utiliza para decisiones Cosas que no tengas planificadas La negación del will Es will not O la más fácil Want Como la tengo allí Pineada Y el going to Cobra cosas planificadas Que tengas Ciertos planes Que tengas O que me voy a ir Con el going to Ok Eso no quiere decir Que no puedes utilizar Los dos Los dos los puedes utilizar Pero siempre pensando En Ok Si en momentos formales Se da Ok Me voy entonces Mejor con el going to La negación del going to Se utiliza siempre Con el not Al lado Ok Y bueno Para próximas clases Voy a traer Clases de get Clases de could De los modal verbs Que son los verbos modales Porque por ahí está El might El should El could El can Que es bastante informal Y también me interesó El in on ads Pero recuerden Que tengo un rubro por allí Que podemos utilizar Para ir practicando Ok Me llegó otra pregunta Por aquí Teacher Me cuesta el speaking Cada día entiendo más Pero hablarle me da miedo Ay mi amor Confía en ti Desarrolla tu propio acento Ya dejé Practicalo varias veces Y después cuando tú tengas Esa experiencia De wow Me entendieron Conversé Así sean Cinco o seis minutos Agarra el juguito Eso y sigue practicando Y si te quieres sentir A gusto también En clases Pues obviamente Estoy acá disponible Por si quieres estar En las clases de conversación Para que puedas perder Un poquito ese miedo Thanks for sharing You're very welcome Carlitos 12, 12, 12, 12, 12 ¿Cómo te encuentro en YouTube? Ok Eso es un tema He recibido muchos Muchos mensajes Que no me consiguen en YouTube Me parece súper extraño Voy a Voy a colocar Por esta noche Voy a colocar En mi perfil de Instagram En el link Voy a colocar el link De mi YouTube Tienen muy pocos videos Pero suscríbanse Voy a ir colocando videos Voy a estar preparando Clases más largas Así como estos live Que los voy a poder Publicar en YouTube Para que ustedes se sienten 45 minutos a cenar O después de cenar Y pueden ver una película De Netflix O antes de la película De Netflix Se prenden YouTube En su televisor Vamos a escuchar El teacher hablar Porque es interesante Lo que está diciendo Y nos va a ayudar Entonces voy a colocar El link de mi YouTube Para que vayan a suscribirse Y estén atentos siempre A todos los videos Que voy publicando No aprender reglas De lleno ayuda Es como dices Empaparse Equivocarse Practicar inglés Para ciertas situaciones Así es Así es Es verdad O sea Desarrollen sus propios acentos Llénense de mucha energía buena Cuando quieran aprender inglés O cuando quieran aprender pronunciaciones Frases nuevas No lo vean como una necesidad Como que Ay tengo que aprenderlo Porque si no No voy a conseguir un trabajo No Véanlo como una inversión Y un disfrute Ya después que usted Tenga experiencias en inglés Créanme que ustedes Van a sentirse Que están levitando Volando Ok Bien ¿Algún último mensaje Con respecto a clases Que quieran ver? Recuerden que si ustedes No han visto mis Reels Vayan a ver las clases Comenten Compártanlas Y ya dejen de cometer Errores en inglés Aquí lo puedo hacer Un poquito más tranquilo Porque siempre digo Ya dejen de cometer Errores en inglés ¿De dónde estás? Estoy de Venezuela Jesús está en vivo Va a quedar guardado I hope so Creo que sí Quisiera tomar clases contigo Te escribí Te escribí por Whatsapp Solo eso debo hacer Sí bueno Ya ahorita voy a revisar El Whatsapp Para darle sus respuestas What is the best way To improve Speaking English This Conversations Practice every time Practice every day Watch news in English And maybe Just try to repeat The phrases Try to look for Interviews in English And just try to Repeat them And as I say All you have to do Is develop your own Vocabulary And your own pronunciation It's very difficult To copy pronunciations And vocabularies From other people So That is That is my Main recommendation Just be yourself Practice your own Vocabulary And pronunciation Kenna Abdul Saludos desde Trinidad and Tobago Oh my gosh Trinidad Trinidad and Tobago Nice ¿Cuándo cuesta un curso Con usted profesor? I will send you the information Te envío la información A tu private ¿Es una clase individual? Sí Ok Diferencias entre Here over here Y there over there Nice Here Over here There Over there Es muy fácil La verdad Ok Here Cuando está cerca de ti Cercano a ti Ok Cuando la persona está muy lejos Over here Llamando siempre Hey over here Hey over here Ok Que tienes siempre que gritar Ok El there Se utiliza para cosas Que en distancia Las tengas cortas There Where's my phone There No está mi celular Allá There Y over there Es un poco más lejos No sé todo La diferencia es Mínima Envíame el costo del curso Please Ok Para hacer eso Escríbeme a mi whatsapp personal Te envío la información Y así vas a tener toda la información para ti Well That's it ¿Cómo hago para ver clases de principiantes? Como siempre digo Escríbeme a mi personal A mi whatsapp personal Y ahí les voy a enviar toda la información Bueno señores Esto fue la clase del día de hoy Como pueden ver My dog Mi perrita ¿Quieres salir? You want to go out? Sí Ya quieres salir Y ya está pidiendo salir Así que I have to go Me tengo que ir La próxima clase probablemente sea esta semana En alguna oportunidad en las noches Casi siempre hasta ahora Voy a estar un poquito más Available For your classes So have a great night Enjoy your night And remember English is very easy All you have to do Is practice every day Y pensar en positivo ¿Ok? Me lo voy a aprender Es súper sencillo Si siempre van con frases negativas Fallamos ¿Su whatsapp dónde lo encuentro? En el link de mi perfil Bye everyone Ahora sí Have a great night ¿Ok? Voy a ver si este live puede quedar guardado So Thank you so much Have a great night And I hope to see you soon Bye